En la esfera médica con el doctor José Ignacio Martínez González para hablar de algunos de los problemas que tenemos, solemos tener los seres humanos en las sociedades modernas. Me refiero a temas de gastritis, de colitis y de reflujo que son cada día más reportados en número de incidencias y con ello, doctor José Ignacio Martínez, te saludo. José Ignacio, buenos días. Pedro, muy contento, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Cuéntame, en esta casuística sobre estos temas intestinales o gastrointestinales y las consecuencias que tienen en el reflujo, ¿qué es lo que podemos tener de formas diferentes y particularizadas de resolver estos problemas? Por ejemplo, yo el viernes pasado, bueno, el jueves pasado comí una ensalada, yo te digo, pedí una ensalada aquí al consultorio, me la trajeron, pero me cayó tan mal que me empecé a sentir raro. Al día siguiente amanecí con la garganta como inflamada, como si estuviera todo a ronca, como en la rigitis. Me puse este equipo ruso que tenemos en la esfera médica, más de 20 años utilizando, somos pioneros en esto en la esfera médica, somos médicos especialistas, pero tenemos mucha experiencia viendo pacientes con muchas patologías y de las más importantes es todo el tubo digestivo gastrointestinales, porque, bueno, el COVID es obviamente lo más importante del día de hoy, pero una patogenia, un problema digestivo puede generar también urgencias, que no queremos que llegue a eso, queremos que estén bien controladas, pero que haya precisión en el diagnóstico. Y nosotros nos ocupamos de esos diagnósticos gracias a estos equipos rusos que nos dan mucha información. Si yo te digo qué me pasó a mí, yo amanezco el viernes con toda la garganta como irritada, dije, ya me dio alguna laringitis, ya me siento mal de acá, me hago mi estudio ruso y me sale una salmonella en el duodeno. Entonces, yo pensando que era algo de laringe, era una inflamación que había tenido acá y me sale reflujo con gastritis y duodenitis, sobre todo en el duodeno, porque muchas veces es un poquito difícil diferenciar, es el estómago, es el esófago, es el duodeno, es el intestino delgado más abajo, es el colon, el tubo digestivo tiene muchas partes. Ustedes van a ver cómo, por favor, mi asistente va a empezar a correr el estudio en vivo, me lo estoy haciendo ahorita, me acabo de poner los audífonos. Esto que ven aquí arriba, se mete primero a páncreas y en el páncreas está encontrando algo, mi máquina rusa, ahora se está metiendo a bronquios, a pulmones, y está encontrando también algo en este momento. Ahorita estamos escaneando con resonancia no lineal. Si usted se fija, en estos esquemas me está diciendo qué zona de la parte del órgano está afectada y con estos gráficos me está diciendo exactamente microorganismos, me está dando información en la cual yo me apoyo, ahora se está metiendo en vías urinarias, ahora se está encontrando algo en ojo. Y sigo yo escaneando en minutos con sistemas rusos que estudiamos hace más de 20 años, digo, de experiencia de pacientes del Instituto de Psicofísica Aplicada de Moscú, con médicos, con especialistas. Ahorita está escaneando todo el cuerpo en general, todo el corte sagital de los dos lados y está en busca de, y sale todo alterado en una zona de tubo digestivo. Ustedes van a ver, tal vez hay alguna cosa en bronquios, y tal vez alguna cosa en tubo digestivo. Ahora se está metiendo a circulación, a venas. Lo que me va a dar realmente, eso es el sistema de defensa, Pedro, que es ninfa, todo el sistema linfático se mete a próstata, se mete a, yo escaneo en minutos, pero esto es una resonancia diferente. Ahora como ahí se está metiendo corazón y las gráficas me van a decir exactamente qué información encuentra la máquina en la cual yo como médico me baso. Se sigue metiendo a pulmón. Ahora le voy a pedir a mi asistente que ya frene el estudio, podríamos seguir avanzando. Va a frenar el estudio y vamos a ver un poquito lo que dicen los rusos que se llama Smart Report. Estos sistemas expertos me van a proponer un diagnóstico, me van a dar información. Ahora la máquina está haciendo cálculos no lineales, que son matemáticas muy complejas. Esto es una resonancia en tiempo real con este aparato que genera ondas en gigahertz y generan gráficos que me dan información en base a matemáticas no lineales. Por eso se llama instituto, se llama resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada en Moscú. Bueno, nosotros vemos a nuestros pacientes en minutos, colocamos este resonador, que es la misma tecnología de aviones militares rusos. Eso es tipo radares rusos que generan ondas electromagnéticas y entonces buscan microorganismos con una precisión que uno nunca pudo haber imaginado. En este momento está haciendo la máquina rusa lo que se llama Smart Report, es como ir con sistemas expertos, como todos los expertos rusos, los mejores inmunólogos, mejores bacteriólogos, está encontrando tal vez algo en próstata, tal vez algún hongo, alguna candidiasis que tal vez pueda tener, hay una probabilidad que haya. Luego está encontrando en mi ojo, en el ojo derecho, la formación posible de una catarata que mi familia tuvo, entonces tengo que vigilar eso con el oftalmólogo. Luego está encontrando en páncreas, tal vez alguna tendencia que estoy comiendo demasiado azúcar o demasiadas con este estrés que a veces todos vivimos, mal comemos. Me está presentando varias cosas. En bronquio me está presentando que puedo tener algo en pulmones. Me está presentando, por ejemplo, en próstata, algún tipo de prostatitis, ya mis 54, el chorro de orina. Yo voy con mi urólogo, me hace mi antígeno prostático y está perfecto dentro de todo rango normal, no encuentra nada, pero mi sistema ruso me dice, puede haber alguna tendencia a prostatitis infecciosa que no se ha detectado, podría. Luego en las arterias de la cabeza, del lado izquierdo, la máquina es tan precisa de qué lado, la resonancia exacta a nivel matemático me dice de qué lado de la cabeza tiendo a tener más aterosclerosis o se endurecen las arterias o de qué lado se me puede subir la presión. Es impresionante lo que hace la tecnología. Nosotros como médicos nos basamos en tecnología y en años de experiencia. Yo le decía, si me puedes poner a otro estudio de duodenitis, vamos, yo le digo, si no hay un diagnóstico preciso y muchas veces te dicen que tienes una colitis, te tratan la colitis, pero realmente hay una duodenitis y en vez de que te digan, tú crees que tienes colitis nerviosa por tantos años, que realmente lo que hay es una bacteria o un parásito que no se ha detectado con los medios actuales porque hay muchos falsos negativos. Te dice el estudio negativo, pero es que no salió, salió falso, pero es que o no fue la muestra correcta o no fue el lugar adecuado. Hay muchísimas variables en que se puede salir negativo. El estudio que me hice el viernes, Pedro, salió en el intestino delgado, sale duodenitis y me sale un microorganismo que se llama salmonella. En el momento que lo vi, empecé a tomar el antibiótico preciso. En menos de 24 horas yo ya me sentía perfecto de la garganta, ya no tenía la borronca, ya no tenía. Eso es lo que es la diferencia de tomar el antibiótico lo antes posible, de no perder tiempo, de no dejar a que se haga crónico, que llegue a la urgencia. En estos momentos lo último que uno quiere es llegar a un hospital porque siempre hay más riesgos de contagios y aquí podemos con precisión ver qué está pasando. Y en base a esa información, nosotros como médicos, yo me tomé el antibiótico para esto. ¿Qué microorganismos estaban al final, hasta abajo? Por favor, Monse. Me va a dar qué microorganismos tenía. Yo tenía en el intestino delgado, entero coco, tenía un clostridium para la máquina, una E. coli y una salmonella. Yo me tomé porque tomé una ensalada que estaba perfectamente mal, no estaba limpia por las prisas, por las cosas, no llegaba a mi casa. Tomé el antibiótico en base a la información. Al día siguiente yo estaba, se lo digo como paciente, no como médico. Yo me sentí por, oye, amanecí bien. Ya llevo un día de antibiótico correcto, según los microorganismos en los cuales me base por la información que encuentro. Eso estamos queriendo y eso venimos ofreciéndole al paciente. Vienen a veces con colitis de años diagnosticada y nosotros encontramos que más allá de ese diagnóstico, que ok, puede tener el colon inflamado, sí, pero ¿qué es la causa? Pues hay una infección crónica del intestino delgado que no se ha podido detectar. Hay un parásito en el estómago. Eso que genera ese reflujo en el esófago viene de, lo están tratando como E. coli o como el leobacter, el icobacter pylori típico, que dan el antibiótico, pero a veces hay microorganismos asociados que encuentran estos sistemas expertos rusos, que cuando damos el preciso, esto, Pedro, para mí, lo que me apoyan los sistemas rusos, en los cuales tenemos 20 años de experiencia de enfrento paciente, es precisión, información que además nunca hubiera pensado. ¿Cuándo hubiera pensado yo que tenía el clostridium o el, cuando tenía un poquito de ronquera acá, me tomo ese antibiótico? Al primer, a la primera dosis, Pedro, casi estaba perfecto acá. Me empiezo a sentir bien, bien y bien y ya prevengo que se complique y mejoramos. Eso es lo que estamos ofreciendo, Pedro, en Esfera Médica, sistemas rusos avanzados para buscar información para cuál, con la intención de mejorar lo antes posible al paciente. Pues eso es algo que es para nosotros novedoso y por eso lo estamos presentando aquí en Central FM Equilibrio y ahí está, como siempre, en Esfera Médica, en estos teléfonos que están aquí presentándose en nuestra vía de televisión, en el 55-53-35-0030. Ahí están, pues todos en Esfera Médica para servirles porque hay una premisa, ¿no?, que no hay enfermedades, hay enfermos y cada quien tiene que... imagínense la cantidad de indicadores que me está mostrando el doctor y pues cada persona tiene variables diferentes y por lo mismo esto tiene que ser tratado en particularidad. Como siempre te agradezco y te mando un abrazo, doctor. Gracias. Abrazo, Pedro. Gracias. Gracias también para ti.